Ya que estamos hablando de grabación, bueno, volvió otra vez, pero eso no lo tiene todo el mundo, el disco de Viril, el Viril, pero todo el mundo no tiene ni el reproductor ni almacenamiento porque vivimos cada vez más, pero el sonido es distinto, el digital, análogo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso, Javi? ¿Para dónde va todo esto? ¿Sigue el sonido digital por ahora? Sí, porque, a ver, esa es una pregunta maravillosa y yo te lo puedo, digamos, te puedo dar la respuesta con total autoridad, porque yo vengo de la tecnología, mi primera grabación, Mañe, es del año 85. Ah, o sea, con cinta, ¿no? Con cinta, y yo grabé analógicamente hasta el año 2000, o sea, yo grabé 15 años con grabación análoga, o sea, yo conozco exactamente cómo suena la grabación análoga, conozco cómo se maneja un procesador análogo, un Pultec, un comprensor, etc. Pero, ¿qué sucede? Que la industria de la música cambió. Entonces, si tú bien recuerdas, en nuestra juventud, los equipos de sonido que teníamos en la casa eran muy finos, y sonaban muy bien, eran de alta fidelidad. Entonces, estaban los Sansui, los Marantz, ¿te acuerdas? Esas marcas que ya no existían. Kenwood, ¿no? Technics, que eran unos equipos carísimos además. Entonces, ¿qué sucede? Que en los estudios de grabación había no solo dos monitores, sino que teníamos los monitores de campo cercano y los monitores de campo lejano, que eran los JBL, y Tanoi, que eran las marcas, porque uno tenía que escuchar la mezcla en diferentes monitores. ¿Por qué? Porque así debería sonar tu mezcla, tal cual como con la monitorea que tú tenías en tu casa. Tristemente, hoy en día, este es el sitio donde uno oye la música, un celular. ¡Ah! Y para hacer otras cosas también. Entonces, se redujo a esto. Entonces, imagínate que nosotros, los ingenieros, nos matamos. Sí, claro. Imagínate la cantidad de tiempo haciendo una masterización, una mezcla, una grabación, para que queden en un paralelático este tamaño de un celular, ¿no? Sí, sí, sí. O en un computador, con suerte. Entonces, a mí me dicen, no, pero es que suena bien. Entonces, yo les digo, ¿usted ha comparado el sonido de Spotify con el sonido de un CD? Y me dicen, no. Y yo les digo, hágalo. Coja un disco de CD. Cualquier disco. Ponga esa misma canción en su computador desde Spotify y luego póngala en su CD y hablamos. Es impresionante la diferencia. Bueno, aquí llegamos a un punto que yo quería llegar y ya esto lo tocó. Vamos a abordarlo. Y gracias, Javier, porque estos son temas que me interesan a mí, a muchos músicos y colegas. Lo que estamos viendo hoy en día, en este año 2024, en la actualidad, es que se sigue grabando, bueno, electrónicamente, virtualmente, como le llamamos, ¿sí? Listo. Entonces, ocurre que hace 20 años salía el CD con los créditos que, bueno, a mí me sirvieron para ingresar a Simpro, bueno, a Psycho, todas esas cosas. Pero resulta, y eso es la pregunta, Javier, ¿por qué no nos ilustra, por favor? Hoy en día, cualquier músico puede hacer una producción, cualquiera, cualquiera de nosotros la hace perfectamente, hasta con recursos, mejor dicho, baratos, o sea, económicos. Sí, y lo sube a... Eso, allá donde voy, sí. Javier, ¿por qué no hablamos de... El CD, el CD, o sea, el disco compacto, ya está como que dice out, ¿es así? Sí. ¿Y cuál es la tendencia cuando se habla de subir a una plataforma que es Spotify? Spotify. ¿Cómo es eso? O sea, ¿quién entiende esta locura? O sea, entonces, el que grabó, Pedro Pérez que grabó la conga, José Pérez que grabó la trompeta, ¿no aparece? Entonces, ya eso, se hace la música, se sube a una plataforma, ¿es así? Mira, es que hay una, hay una, un hueco legal así, de este tamaño, en ese sentido. Porque nosotros ahorita, y tú seguramente lo estás viviendo, yo lo estoy viviendo en este momento con Asimpro. Porque, por ejemplo, yo subo una producción y hace, me pasó hace tres meses, yo grabé para los 50 de Joselito. Y entonces, resulta que me pidieron los créditos. Sí. Y resulta que ellos no tienen créditos porque los subieron a las redes. O sea, no hay disco físico. Sí, exacto, sí. Y entonces me dijeron, no, le digo, mire, es que no hay redes. Y entonces, ¿qué hago? No, ustedes tienen que enviarle una carta a los productores diciendo que efectivamente usted grabó. Entonces, me mandaron la carta. Y después me la rechazaron. ¿Pero por qué? Porque necesitamos que la empresa que le está enviando esto, tiene que tener cámara de comercio. Ah, sí es la cosa. Sí es la cosa. Entonces, todo se ha complicado muchísimo. Digamos, hay un salvamento que nos da a nosotros como intérpretes Asimpro, y es que tú vas a una notaría y haces una declaración juramentada de que tú grabaste ahí. Pero eso, yo pienso que es complicado en la vida a uno también, ¿no? Porque hay gente que no tiene tiempo, a veces las notarías están cerradas, bueno, en fin. Pero se ha complicado mucho porque en Spotify solo aparecen tres créditos. ¿Qué son los compositores, los autores y el productor, no más? Ah, y obviamente el intérpreter. Pero los músicos que grabamos no aparecen. Ahí es donde iba mi... Porque yo soy músico y yo hago parte de Asimpro, y yo he grabado, pero hoy en día se graba y se sube la música a Spotify, y ¿de dónde sale mi nombre? No, no sale. De mi crédito. Y entonces... Entonces... No, entonces... Hay un vacío ahí. Hay un vacío porque, obviamente, tú tienes que... No. Tú tienes que conseguirte tú la posibilidad de certificar ante Asimpro que tú grabaste. Exacto. Y en ese caso, ¿quién da el aval? El productor. La persona que te contrató a ti. Pero fíjate que si tú no tienes una empresa establecida, si no tienes cámara de comercio, te toca ir a una notaría y decir en la tarea, venga, yo vengo a hacer una declaración juramentada de que yo grabe en este día. Cámara de comercio es que el estudio donde se grabó... Tiene que estar... Tiene que estar... Tiene que estar en el mes de constituida. O sea que si yo hice eso en mi casa y no estoy en cámara de comercio, ¿no me reconocen eso? No. Ya, me pasó unos 50 en Joselito hace tres meses. Cuatro meses. ¿Que se grabó acá? No. Ellos lo grabaron en su estudio. Ah, sí, sí. Yo grabé aquí bajo y piano, por ahí. Sí, sí. Y entonces le dije a Juan Carlos Bravo, que es el productor. Juancho, le toque por favor, me des la certificación. Y me la envió de inmediato y después me tocó llamar y decirle, mira, me están pidiendo la cámara de comercio. Sí. Ah. Entonces, miren amigos, este es un tema que nos compete a los músicos que grabamos, pero la música ahora es y no es, o sea, en cuanto a crédito. Claro. Porque, bueno, y eso en Spotify, eso es una... Eso sí gana los músicos, eso como quien gana ahí. Ahí gana la empresa que sube el fonograma. El fonograma. ¿De la disquera? Sí. No. A ver, tú grabaste en tu casa. Sí. Grabaste de 10 temas. Sí. Entonces, tú tienes que subirla a través de un distribuidor digital. ¿Qué son cuáles? Los que yo recuerdo. O de OneRPM o CD Baby. Entonces, ellos te van a decir, bueno, ¿usted cómo lo va a subir? Entonces, tú dices, no, Musical Afrolatino. Así se llama mi empresa. Ah, listo. Entonces, cuando tú sacas tu disco y aparece en Spotify, aparece Musical Afrolatino como productor discográfico. O incluso como tu nombre, ¿sí? En caso de que tú lo subas a tu nombre. ¿Sí? Carajo. Entonces, esto se cambió. Ya no es como antes que un artista o una agrupación sacaba o un Loneplay o un CD y se vendía. Ya el CD prácticamente desapareció. No. ¿Qué sucede? Que muchísimos artistas, grandes artistas, famosos a nivel mundial, se están quejando porque no hay control sobre las ventas. Exacto. Nadie sabe cuánto vende Spotify. No hay informes. No hay control ahí. No hay control. Y entonces, imagínate que YouTube te paga a partir del millón de visitas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, Shakira. No sé, por poner un ejemplo. Bueno, claro, grandes ligas, ¿no? ¿Quién no ve de Shakira en el mundo? Shakira sube una de sus obras a su canal y eso le genera visitas y eso... Eso le da mucho plato. ¿Gana por qué? ¿Por cuántas vistas? Un millón. ¿Un millón de visitas? Sí, así es. ¿Pero qué artista en Colombia tiene un millón de visitas así de, pues de, no sé, emergentes o cosas de esas? Por supuesto, si tú tienes 10 mil visitas, pues serán 4 dólares, 5 dólares. ¿Un cariño? Un cariño, sí. Eso es terrible. Y en Spotify es igual. Y en todas. ¿O sea? ¿Ah, sí? Sí. Todas es igual. O sea que entonces ya hoy en día no es negocio ya eso de... No, los únicos que están haciendo plata con esto son los influencers. ¿Un caso de ejemplo? Un influencer es un tipo que hace un video en YouTube y tiene 100 mil o 200 mil suscriptores. Y entonces el tipo sube un video y hace un millón de visitas y le pagan. Ya, ya, ya. Que no es música. Es porque le dieron likes y porque... Entonces el negocio de la música ahora, no sé, Javier que está experto de esto me corre. Los músicos necesitamos seguir haciendo música y crear música porque somos creadores. Claro. Y el que no hace pues también se queda. Claro. Pero entonces el negocio ahora es invertir como para estar vigente y ganar, digamos, en presentaciones. Porque... Exacto. A ver, con mi experiencia, maña, yo te puedo decir lo siguiente. Hay que grabar. Claro, claro. Porque hay que estar vigente y hay que estar, digamos, hay que estar en el radar. Así es. Pero si uno cree que se va a volver millonario grabando como antes, eso ya no es posible. Ah, ok. Eso hoy en día solo existe para los reggaetoneros o para los que hacen música urbana que venden millones. No sé cómo, pero lo hacen. Bueno. ¿Por qué además debería uno grabar? Porque en las presentaciones, que es donde realmente tú vas a ganar plata, la gente te pide. La gente te pide material. Te pide todavía... Por eso, pero ¿qué? ¿En físico? ¿En un CD? Te los piden, sí, todavía. Ah, entonces vale la pena tener un CD y distribuirlo en las clases. Entonces tú estás haciendo presentaciones y tú dices, mire, les estamos ofreciendo, porque la gente te aplaude. Oh, claro. Les estamos ofreciendo nuestro CD autografiado. Ah, qué Dios, qué Dios. Y entonces, como es tu producción y tú te ganas tu plática y ahí es donde... Ah, bueno, se cuadra uno ahí. Se cuadra uno. Ok. Pero pensar que uno va a grabar y se va a volver a grabar en Spotify, eso no existe. Eso no es cierto. Pues amigos, miren esta interesante cátedra que nos ha dado Javier, pues, que nos sigue dando, porque muchos músicos ignoramos cosas. Y también hay asuntos legales, bueno, esto es un mundo complejo, pero la invitación es, toca seguir grabando. Claro, hay que seguir grabando. Y este es un estudio de grabación donde estamos. Aprovechemos para ofrecer los servicios. ¿Qué se ofrece aquí, Javier? Bueno, esta empresa tiene dos nombres. Ingeson Studios, que es el legado, pues, de los famosos estudios Ingeson, donde tú puedes venir a grabar y tienes servicios profesionales de alta calidad con microfonía de alta gama, etc. Y mi escuela de producción musical, que se llama Artenova Music Lab. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, donde yo imparto educación en técnicas de grabación, mezcla, masterización y manejo de software y educación musical digital, es decir, orquestación y manejo de software como finales, etc. Para músicos de cualquier nivel, he tenido estudiantes que vienen sin saber, como decía mi papá, ni leer ni escribir, y he tenido grandes maestros de la música que, puedo decir, han sido unos excelentes amigos míos. Por ejemplo, el maestro Luis Galindo, maestro fue alumno mío, el maestro Arroyo también fue alumno mío, el maestro Arroyo también fue maestro. ¿Arroyo también? Claro, el fue alumno mío. Bueno, yo también tomé unas clasecitas, humildemente, y en esa todavía estoy, porque los músicos definitivamente no podemos quedarnos solamente como antes, porque hace, no sé, 20 años atrás tocábamos y había ingresos, pero hoy en día tocar ya casi que es un milagro, una orquesta, entonces hay que ser recursivo, debemos ser integrales en el sentido. Integrales, es decir, parte de lo que yo enseño, y tú has tocado un tema muy importante, Mañé, es que no solo, lo que tú dices es muy cierto, no solo uno debe tocar, que además es parte integral, sino que uno tiene que también meterse de lleno en el mundo, en la industria musical de hoy, o sea, ¿qué son qué? La producción musical y las redes. Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Has visto esa cantidad de músicos que sacan tutoriales? Qué interesante esta visita, yo no me la imaginaba, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo cosas.